vamos a empezar la reunión de la yo brite presente presente aquí aquí están aquí aquí en el camino en gracias luego haremos reconocimiento para nuestros estudiantes doctor sao lo estoy haciendo si está se está realizando él van a ver ok está bien se están moviendo para revisar el paquete de excelencia está pasando un vídeo ok están pasando un vídeo de cómo se reúnen con diferentes padres estudiantes a la presentación del doctor pascarela se están riendo de algunas presentación también soy donova marinas el estudiante de algunos logro jubilación del doctor sao doctor sao dice que cuando se graduó fue mi tercera clase en kindergarten que pude así que los vi era mi tercera clase así que ha sido una un maravilloso público de diren asco todas las escuelas primarias tuvieron una entrevista el día completo el registro escolar se simplificó con la creación de familia y el centro de participación comunitaria en vos University, academia abrió sus puertas para los estudios globales, academia de diseños con el colegio comunitario, oportunidades universitarias tempranas, también conocidas como varios estudiantes, graduados de las escuelas fueron reconocidas en el 2016 como las escuelas de distinción, en el 2019 como las escuelas de séptima historia, como escuela de instituciones por el Departamento de Educación de Beneficios a la Academia D, el Departamento de los Estados Internacionales de los Estados Unidos, las escuelas de South Street School fue reconocida como una cinta azul del Departamento de Educación de los Estados Unidos, la escuela secundaria de Denver se amplió para la academia de primer año, el teatro del Dr. Sala abrió la comunicación entre escuelas y comunidades, incluso el compendio de enero, boletines y destacados al médico de las escuelas, estilos impulsados por hábitos y cable útil, compartir eventos y reuniones escolares. Siguen pasando una película o una pequeña reseña del Dr. Sala, él dice gracias por su servicio Dr. Sala, los niños de primaria también le dicen gracias al Dr. Sala por su servicio. Los de primaria y mayoría de las escuelas, gracias al Dr. Sala, la escuela de King Street le agradece por todos los servicios. La directora de las escuelas, la directora de las escuelas, les agradece por el servicio. También está presentando un video que los niños están cantando para el Dr. Sala, agradeciendo sus servicios. Gracias. Gracias. Siguien pasando videos de cada escuelas de las escuelas públicas de Denver y haciéndole un homenaje a Dr. Sala por su retiro. Gracias, Dr. Sala. Los mejores deseos, Dr. Sal Ahora les extrañamos y disfrutamos de usted Muchos buenos deseos para Dr. Sal en su retiro Espero que tenga una feliz y tenga una buena salud por mucho tiempo También las profesoras les agradece Todos los trabajadores de las escuelas públicas le agradece a Dr. Sal por sus servicios Siguen los agradecimientos y los buenos deseos para Dr. Sal Con música, con canciones, con letreros Agradeciéndole por todo su trabajo Las escuelas de Haystown También le agradece por su servicio A Dr. Sal Le dan las gracias Gracias por todo Los niños de las escuelas de nuevo les agradecen Las profesoras, los trabajadores De las escuelas públicas le están dando un reconocimiento Buenos deseos Cada profesora Cada trabajador Muchos buenos deseos De nuevo en cada escuela De las escuelas públicas Le dan muchas felicitaciones Aplausos Los deseos Buenos deseos de jubilación Personalmente solo quiero agradecer que estuve aquí Cuando llegaste al distrito Y de aquí te vas con nosotros Así que gracias Fue una oportunidad para disfrutar Algunas libertades Y no estar el día con la programación La habitación tarde Los fines de semana Creo que es un momento increíble Pero al tener nuevas vidas Te garantizo que sabes algo más En ahora buena por su jubilación Te deseamos todo lo mejor En los siguientes fases de su vida Las palabras no pueden comenzar O expresar gratitud Que sentimos por todo el liderazgo Todos sus años aquí en Danbury Dejan un legado de integridad De compasión y excelencia académica Y por eso estamos realmente agradecidos Sabemos que este año no fue fácil Pero gracias a su liderazgo Y organización Mantuviste a todos seguros y saludables Y por eso estamos muy agradecidos Así que Doctor Sal Mientras te entras Por favor sepa que es amado Realmente la mejor de la suerte Doctor Sal Lo último es que es muy agradecido De gran corazón Siempre expuesto a los niños primero Se muestra en cada una de sus decisiones Por lo que somos agradecidos Por todo su servicio aquí en Danbury Mucha suerte Se te extrañará Dios te bendiga con tu familia Y te queremos Otros niños también están agradeciendo El gran trabajo que hizo Como superintente De las escuelas públicas Nuestros mejores deseos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Otros estudiantes también de las escuelas Les siguen dando palabras de reconocimiento Soy un estudiante del primer año Pero he estado en el distrito escolar Y tengo que decir Mis experiencias con las escuelas Son absolutamente fenomenales Tengo tantos buenos y gratos momentos Todos me apoyan mucho Y yo también un poco Muchas gracias Esforzándonos para asegurarnos De que recibamos Y que estemos a salvo Y yo incluso durante este final de año Se aseguró de que todo saliera bien Y muchas gracias por eso Te extrañaremos Buena suerte Felicitaciones Doctor Sal Y te deseamos Mucha suerte Gracias Doctor Sal Todos los niños Le dicen Y todos los jóvenes De las escuelas Los profesores también Buena suerte Por un gran trabajo De las escuelas secundarias También le dicen Las escuelas de la Westside También les agradece Al superintente Todos los chicos Le dan mucha suerte Muchas gracias Doctor Sal Las escuelas También uno de los jóvenes De las escuelas secundarias También les agradezco Dice que ha sido Un buen superintenden Le están agradeciendo Algunos trabajadores De las escuelas Hola Doctor Sal Esta la reunió En la profundidad Y realmente queremos Agradecerle Año de apoyo Ambos programas Y porque piensas Que eres mejor Una mejor persona Una persona Gracias Doctor Sal Felicidades por tu lesión Mucha suerte Muchas gracias por todo En las escuelas De Damburí Siguen los Los letreros De todas las escuelas Deseándole Una buena Jubilación Que tenga un buen Tiempo de jubilación Que tenga una Una jubilación Tranquila Buena Gracias Gracias Doctor Sal Siguen las Unas escenas Unas Películas Y unos agradecimientos Para Doctor Sal Él está trabajando Todo este año Gracias por todo Lo que ha hecho Uno de los estudiantes Profesores Trabajadores Les dan Muchas palabras De agradecimientos Les agradezco La Junta de Educación Se ríe Se ríe de algunas Palabras Que le dicen A Doctor Sal Los estudiantes Y dice que Ellos son geniales Y esperamos Que se haya disfrutado De este video Hola Una niña De escuela primaria Le dice Le dedico Unas palabras De agradecimiento De reconocimiento A Doctor Sal Le leen Unas notas A Doctor Sal Y le dan Le dan Dice que Cuide Cuide bien De él Cuide bien De sus negocios Le hacen Una drama Una Un sketch De cómo Va a ser Cuando se gradúe Cuando a mí Cuando se retire Doctor Sal Le están poniendo Unos lentes Unas camisas Así sueltas Y no Quiere que se diviertan Doctor Sal Y un gorro Se va de verano Está en una Como en una playa Disfrutando De una paz Y una tranquilidad Y dice Muchas gracias Doctor Sal Las escuelas De Morris Street Los trabajadores De Morris Street Doctor Sal De excelencia De las escuelas públicas En los últimos 15 años Felicidades Gracias Espero que hayan Disfrutado del video Felicidades Gracias Ciertamente Que es un Muestro De excelencia Ciertamente Que es uno De nuestra Nuestra excelencia Doctor Sal Gracias Gracias por todo Gracias Y siguen pasando Y le dicen Doctor Sal Muchas gracias Por la escuela De Ellsworth School Se terminó En los videos De reconocimientos Y aplauden A Doctor Sal Se vuelven A sentar Y ahora Me parece Que Van a empezar La reunión Doctor Sal Que tengo Un feliz Un feliz Jubilación Ese fue Un hermoso video Gracias Para esta junta De la bienvenida A la participación Y pido que los comentarios Se limiten A tres minutos Que el público A operaciones Y programas escolares Ellos La junta No comentará Ninguna expresión Comentarios De acusación Sobre el personal De educación pública Y los estudiantes Ni contra ninguna Persona objetiva Por el sistema De escuelas públicas También se invita A los residentes De Dambury A enviar Tres comentarios Y preguntas Con un correo electrónico De antemano Al comentario Subrayado A la junta De las escuelas De Dambury Y ahí está El link Gracias Kate Tenemos algún comentario Si solo me gustaría Presentar al señor Fox Ex presidente De la cabeza Y luego Se sienta En el consejo Diner Y está allí En el nombre De la oficina Del alcalde Gracias presidente Miembro de la junta Doctor Sal De nuevo Esta noche Esta noche Él está dedicando Unas palabras A doctor Sal De agradecimiento Por sus 15 años De liderazgo Del distrito escolar De Dambury Y su comunidad De Dambury Escolar Y esos sentimientos De que comparten Tantos cualidades De en segundo lugar Solo quería dirigirme A ti Como expresidente De la junta De educación De Cambridge Haber tenido Durante sus primeros Cinco años Y posteriormente Haber servido En directa Y directamente Contigo Como miembro De la junta De King Street Al aprecio Personalmente Por todo lo que Has hecho Frente a los Desafíos Operativos Financieros Y un distrito Tienen enfoque Sin precedentes En los últimos 15 años Como padre De cuatro hijos Cuatro graduados Estoy realmente Agradecido Por el liderazgo Que ha demostrado En este distrito Para permitir A mi familia Y a muchas otras Familias Tener confianza En la educación A medida que avanza En un momento Tan difícil Muchas gracias Están Viendo Otro más Mi nombre es Karen Patterson Tengo dos hijos Aquí en Danbury Y la razón Por la que Estoy aquí Esta noche Quiero que Mis hijos Se pongan Máscara El próximo año Cuando regresen A la escuela Estoy aquí Esta noche Para implorarle Que en nuestro Nombre De los padres Del gobierno El mandato El mandato Masivo De las escuelas Permitir Que los padres De su elección Por favor Unase a las juntas Públicas Circunstantes De Vecta Brufri Que han promulgado La elección Masiva De los padres En ausencia Llamando Llamado Mandato A la junta De educación Incluso Escribió Una carta De la Món Las máscaras Son perjudiciales Para nuestros Niños Anunció La diócesis De Bridgeport Las vacunas Serán opcionales El próximo año Lo que comenzó El spread Del Convertido 15 Estremisión En las que Estoy seguro De que Todos podemos Estar de acuerdo Prácticamente Imposible Al igual Que la gripe No ha sido Eritadamente Por vacunas Ni COVID-19 Va a ser Erradicada Así que Donde termina No podemos Eliminar Todo riesgo En nuestra vida Es hora De poder Hacerlo Una elección Personal Con respecto A nuestra salud Especialmente Por cualquier Persona Que todos Se tiene acceso A una vacuna Y hablando De las vacunas Tienen una vacuna Contra la gripe Pero 480 niños En los Estados Unidos Mueren durante El informe De la temporada Alimentaria De 2018 Y 2019 Las escuelas De Sierra No se usaron Máscaras No se implementó El distanciamiento Social Entonces ¿Por qué Continúan Estas medidas Cuando ha sido 20 niños Menos Que han muerto De los citados 19 De hecho Solo ha habido 4 Niños En todo el estado De Conérico Para morir De 19 Y de ninguna Manera La pérdida De esas 4 Preciosas vidas Pero ¿Por qué Estamos sometiendo A cerca De 12 Niños De las escuelas De Dambula A duras Regulaciones Basadas En 4 muertes Y sabes Que todos Dicen Que los niños Son muy resistentes Y solo te preguntaría Si realmente ¿Cuántos adultos Saben que están En terapia Basado En lo que sucede En la infancia Y solo puede Reunirse Para que Pasara Con estos niños Desde la edad Adulta El hospital Infantil De Conérico Ha sido Que el suicidio Es el segundo Causa de muerte De nuestros niños De los 10 años Y solo El 20 Identificó A más de 2.600 Niños En riesgo Cuando los niños Usan máscara No pueden ver Las expresiones Faciales No están Recibiendo Comentarios Biográficos Impactados Sus amigos Si quieren Hablar Sobre gérmenes Ustedes Tienen hijos Pero oh Dios mío Cuando vuelven A casa Es repugnante Que los pongan En el suelo Que los pongan No es Inmigable Y la Universidad De Florida Probó recientemente Mascarillas Encontraron 11 patógenos Incluyendo Neumonía Tuberculose Mentigitis Y sepsis Nuestros niños Están Ahora el día Y que hay Que los niños Pequeños Alergias Son Maestros No pueden ver Si sus labios Están hinchados Si tienen Urticaria Mi hijo De 3 años Y si tiene algo Que no puede Comunicar Ella es libre ¿Cómo se va A comunicar Con la maestra Que está Que están teniendo Una reunión Alérgica Es un problema De seguridad Real Mucho más Que tener 18 Para estos niños Si posar Solo Quiero Decir Que mucha Gente Dice Que el riesgo De la transmisión Entre niños Es baja Debido a los factores De mitigación En su pasión Por favor No se engañen Estos niños Van a ir A fiestas De cumpleaños Estos niños Van a ir A reuniones En los que Es hijos Están en natación Se están llevando Sobre el estado De estos niños Están juntos No hay máscaras Donde han oído Hablar De un gran brote De los niños Que están nadando Debido a las fiestas De cumpleaños Así que Doctor Sal Que es lo que más Me impresionó En este Fue que Alguien dijo Que pones el interés En estos niños Primero Y yo como padre Implorándote Y suplicándote Estos niños Están siendo Dañados Por estas máscaras Y no compensan El afrontamiento 19 Por favor Deje las opciones El año que viene Gracias por dejarme hablar Sí Entonces Podríamos no haber Podido encontrar Algo seguro Mi nombre es Melissa Y soy residente De Dambro Y tengo Dos hijos Pequeños Uno es El que está Escolar Y estará El primer grado El próximo año Escolar Vengo aquí Como una madre Preocupada Por el bienestar De mi hijo Les pido a todos Que por favor Defiendan Nuestros niños Y expresen Nuestras preocupaciones A todos los adultos Lamont Del departamento De salud pública Que necesitamos Para poner fin A las humanidades Masivas Para nuestros hijos Hace aproximadamente Seis Seis años Y tenía Que estuviera Que tuviera COVID Lo llevé Al médico Para aliviar Sus palabras Sus problemas Prueba fue negativa Sabía que era Nicole Pero en especial Era un solo virus La crisis De salud mental Subyacente Debido a la Esmascaramiento Y el miedo De la Del tiempo De los mandados Masivos Deben terminar Niños Los datos Sobre niños COVID No garantizar Fundamental El encantamiento Y expensas De su salud mental Y bienestar La crisis De salud mental Debido a la Ansiedad Dentro de los Adolescentes El miedo De silencio De lo que Sucede Cuando Desmascaramos A estos niños Va a ser Muy difícil Para ellos Recuperar Recuperarse En esta Nueva generación Esta es La futura Generación De América Esto me rompió El corazón El otro día Hablamos en la tienda De Dambulín Tenía Mil 16 años Y yo digo No No mami Voy a tener frío Estaba Tan Tan preocupada Si su máscara Se cubrirá Que cubriera El COVID-19 De ir a la tienda A la derecha Y conseguir Entonces Esto rompió Mi corazón Aquí esta noche Para abogar Por él Y por el futuro De los niños De simulación De regreso En la sociedad En la sociedad Para estos niños Era muy difícil Como está ahora Y esto continúa Más De esto Solo va a tener Trabajo En la situación De la necesidad Solo Para tener Académicos Y el año Perdido Que hemos tenido Entre híbit Y clase Demuestra emocional Para estos Niños Por favor Les digo Chicos Por favor Expresen Nuestras preocupaciones Por favor A nuestra voz Realmente No tenemos una voz Ustedes Son nuestra voz Y nuestra defensa Así que por favor Respeten Nuestra preocupación Superior Salvatoria Mi testimonio Se le agradezco A todos Por su servicio Público ¿Alguien más? Para ver Que iba Para hacer La emoción De la reunión La junta De la reunión La emoción Está hecha Por Kate En el Que preguntas Cualquiera Moción Kate Sigue Por favor Está Disculpe Sí Te silva Sí Sí De acuerdo De acuerdo Enero Gusto Sí Sí Artículo de acción hago una moción que la Junta de Educación aprueba el calendario de reuniones de la Junta de Educación para el 2020-2021 2022 de acuerdo con el número 29 cualquier pregunta cualquier discusión que se haga el llamado por favor John Britten si, Sadis Cooper si yo decíba si 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 la moción está movida el título educación las mociones van a ser la segunda moción una pregunta una discusión o un pequeño cambio así que esto es exactamente lo que quieres presenta la última vez y que conozca todo solo hay uno componente del sistema de energía eléctrica que dice que un generoso se reserva proporcionado para mantener la construcción ya que en su paquete tiene eso pero fue una revisión de la última vez que lo viste repite pero todo fue ahora la moción cambio John Brito si dice que si Dorandeli si Rich Canary si Karim Mulanero si Karim Russo hay la moción la moción la moción que va a especificaciones de fecha 23 de junio 21 para el proyecto de la academia profesional de edad de acuerdo con el cuadro 2194 segundo movimiento ponderado por casa segmento católico hay algunas preguntas sobre la moción la moción esto es una pregunta si apruebe fue el comité no recuerdo tenemos un taller donde el consenso salió así instalaciones y luego vino un taller de juntas Clem y Antonio estaban allí y esto es entre los ojos y cruzando algunas preguntas algunas conciertos o discutir es básicamente el mismo documento ustedes nos permitieron recibir para tener discusiones en el estado para finalizar la moción que hiciste esta noche me permitirá presentarme estos como parte gracias todas las decisiones cuando esperé que el edificio comience a trabajar bien este es una un diseño de construcción para que realmente la construcción comience bastante rápido tampoco nos realice la reunión de documentos que el equipo de diseño y construcción terminará los dibujos finales estarán haciendo lo que se llama desiniciales por lo que anticiparía lo que piensas bueno habrá algunas actividades iniciales en la primavera del primer año donde probablemente sea hecho usaremos una demolición efectiva cosas se puede recordar que se espera de la precisión de la posibilidad del 23-24 así que es una revisión sustancial como ustedes saben y no una adición sustancial pero todo va muy bien selecciono un arquitecto o espacio basado realmente aplauden por la canción vamos a hacer una moción para la junta de educación esta 124 los números en la sección de la tarifa administrativa de ganancias para el gasto de septiembre junio es de 6.296 por comedia de la iniciación total no puede exceder a los 203 dólares para el contrato aquí las siguientes opciones son responsabilidad del 5 de LAN en tras horario de supervisión comparativa de análisis de informes financieros auditoría del sistema de marketing y compras administración la enmienda es efectiva para el periodo del 1 de julio del 20 de junio de 2021 con un ahorro de aproximadamente 30 mil dólares de acuerdo con 295 en la página 56 segundo realizado por decisiva alguna discusión tienes algo así que gustaría agregar de acuerdo o en desacuerdo en en el verano podría oscilar entre 30 4 mil muchas gracias cualquier pregunta yo britain la es culpa así yo te sirve si cada te molanero si si la emoción la emoción está cargada la sección de la junta de educación para aprobar el ambiente del acuerdo del servicio de alimento por rogar al contrario por un año 2021 hasta el 30 de junio 22 de acuerdo con el anexo 2196 hecho por anan 9 9 y charlie algunas preguntas en 1200 sí alguna pregunta yo pete sí la disculpa sí yo te sirve sí richard de de nally así katie mulanero sí al ruso y así no randeli mención a la sector operativos y el análisis de mayo 2021 proyecto de subvención de fondos generales de acuerdo con 2196 gracias más movimiento realizado por el segundo por chico britain los sigue por john britain segunda cualquier discusión sobre este momento preguntas para cualquiera llamada puedes llamar por favor la disculpa si por la de la si si cari molanero cati para rusa en espanero la emoción está cargada creo que tuvimos una presentación no puedo no lo sé no puedo estoy segura de que hay algunas cosas en mi mente ok sí sí necesitamos la emoción un hacer una emoción en la junta de educación amendada de acciones relacionadas con el nombramiento del superintente interino ok movimiento hecho de jackie con cinta de si deberías estar en la discusión no estaremos ya bien yo brito si al scooper si yo te se va si está bien cati molonero si al ruso si puede ser la emoción por favor kevin waxo como superintendente interino hasta que la junta de sin un superintendente sucesor y su superintendente sucesor asume su responsabilidad como superintendente hasta que el señor lleve más allá acción secundada promoción por kate no debería haber ninguna discusión no son correctos si yo brito si si yo te se va si cati molonero si la rusa es para míno gracias a todas las emociones como aquí gracias gracias a todos un aplauso buena suerte Kevin que no mueva los pies y pierda esto siento están riendo le están haciendo una broma a Kevin bueno en primer lugar gracias por él la recepción esta noche fue un honor ya que dije que ha estado en este distrito que ha visto el video un trabajo de amor que realmente es una maravillosa comunidad maravillosa estar dentro y tener que retirarme maravilloso recuerdo sé que continuarás haciendo un buen trabajo estoy muy orgulloso de la historia y gracias por haber estado sobre la elección abierta del periódico cuando llame a los servicios quien es responsable de administrarlos sé mucho con el respecto francamente pero déjame decirte lo que sé es que lo llaman piloto para Norwalk y para miras hay fondos en el cuadro de doctor sé que no creo que Daniel lo tenga ahora es para el próximo año que será una conciencia para rodear distritos que puedan decidir participar voluntariamente si los distritos deciden que quieren participar voluntariamente entonces es que es un set que es veamos la parte baja del condado de Fairfield es como si fuera allí ejecuta en el programa que configuran una lutería que se comunicará como lo haremos en nuestras escuelas magnex y padres que aplicarán me dicen que no hay ningún costo distrito sabes que creo que no sé que tengo traté de profundizar en eso hablando con los superintentes que tienen el programa que a veces por supuesto la discusión se sabe todo se implementa fórmulas preguntas correctas pero me dijeron que la ejecutarán financieramente la apoyarán transporte para los programas que si se trata de la función comienza en el año a partir de este el próximo septiembre los niños a través de la lotería de la primavera y luego se lo asignará todos los padres nos han estado llamando eso es que hemos estado diciendo realmente en estos puntos aparte de eso hay 50 estudiantes supongo que son 25 para cada que esto es en absoluto había los dos distritos que indicaban interés formalmente una junta recientemente en sin el pueblo decidió no participar y no he tenido noticia de los demás ciudad continua que pensé que podría querer participar que en estos puntos no tienen notas solo quiero hacer algunas instrucciones la siguiente parte y comenzaré con voy a apostarle al gabinete porque Kevin así como muchos de ustedes saben que estamos perdiendo a nuestro director de finanzas y por un placer a la línea Frank Connelly que se reunirá ahora mismo únete un aplauso para nosotros que tiene una experiencia muy diversa tanto con un sector de la ciudad o de la ciudad de cosas y también como el director de negocio de las escuelas durante muchos años sabe que estuvo en ciudad de Coventry así que también encantado de tener a Frank en lo de la financia de la situación del lado del lado del lado de la medida que estamos de esta migración tenemos tenerlos con nosotros seguimos buscando ser un reposo más permanente así que me dio Frank y no estoy feliz que estuvo aquí tenemos tres principios que nos enseñaron porque no empezamos con que está y que ven a nuestras noticias que acabamos de formalizar y formamos contra ahora para que podamos hacerlo público así que vení a empezar visitando a Ellen que está aquí pero no he hecho pero esto es anteriormente se desempeñó como la directora de la escuela de María Ellen ocho años nuevo año se animó a solicitar para ser como directora de cambio en las escuelas en ese momento lo sé porque yo era una de las personas en la oficina digital antes que había trabajado como subdirectora en nuestras escuelas de mayor de la ciudad es una constructora que todos los niños pueden aprender a lograr emocionado por su llegada así que estaba feliz escuché eso el contrato ha sido finalizado hizo que el mundo fuera muy constante de sus ganas recibió muchas llamadas telefónicas de mensaje de texto que se ha hecho así para todos estoy encantado de denunciar que soy director permanente de mi rich que se ha enseñado como director en los últimos años especialista en matemáticas entrenadora de instrucción en la carrera en escudia enseñado casi todo el nivel elemental por este año como en la rina y ahí se paró justo a año que lo de gestión es un líder instructivo y recibido por profesores los estudiantes y la comunidad en general así que peticiones a Michelle nosotros estamos encantados de que esto un líder permanente Michelle mucho mucho suerte también Janet Sage lidera el centro primario de Andro de la y no son penas a nosotros he sido maestría en quitorado en Pembro desde el 2019 en el liderazgo de la doctora y es una más derecha que es las acciones de la directora que ha tomado el liderazgo y se desempeñó como la jefa del liderazgo por lo que ella realmente tiene el pulso que está pasando en las escuelas de verano y directora de las escuelas de verano y el programa si es actualmente directora de las escuelas de verano directora de las escuelas encantada y navilla y agradable es esperantes que están desarrollando seguro plantes de mi helada pero tenía una del esperanza en liderazgo programas recientemente en el cojo y el cojo los mismos recibieron el liderazgo en el distrito es un gran programa antes creo que me dirige el grupo antes de la cultura que el grupo y así tenemos directores y supervisores en su lugar y nuestro distrito que ha pasado con este programa estoy emocionado de haber dirigido el programa mi primer año aquí segundo año el tercer año después de estar a los participantes les preguntó si pueden explicar para hacerlo volver a tratar aquí pero es realmente un gran oportunidad de crear un cambio hacer en los hogares tener una fórmula así que los enteremos animemos a nuestra persona para estar trabajando y continuar alimentando el que tener el talento aquí en la ciudad y eso es solo otro ejemplo lento que tenemos aquí el trabajo que si se recuerda su parte del trabajo sabes como que nombro de las estrellas no es en distrito espero que se revisó el trabajo que está aquí específicamente que aprobaste este no tener este retrato de graduado para representar lo que vas a poder hacer que queremos graduados realmente es mi informe el último informe pueden dejar bueno yo que está usando todo también no sabe tiene que chequear de nuestra aquí es el uno no sabes que los miembros de la junta tiene algo que tiene información no 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 era estudiante pero estuviste ahí durante la mayoría de mis carreras de secuela pública para jugadores así que gracias por sus años de servicio y tomaste un líder a través de la pandemia y sabes que agradecer sinceramente por todo lo que se permite la educación que siempre me gustaría que la pública y gracias gracias por tu revista gracias por su servicio bueno gracias y buena suerte se ríen gracias también te apreciamos el tiempo que ha trabajado con nosotros y ahora ya sabes gracias por todo lo demás y espero que gracias quiero hacer el informe sobre nuestros candidatos de acuerdo nuestra familia consultora y hemos seleccionado cinco candidatos para traer la entrevista va a ser la primera ronda nuestra entrevista con será el día 29 30 también participarán ahí y luego lo haremos empieza la segunda ronda así que ahora sabes que eso es todo información que puedo dar de que hemos seleccionado cinco candidatos están haciendo una pregunta mrs cooper los candidatos serán pronto pronto cuando vengan reducido a dos o tres esas reuniones serán personal gracias si no tenemos la fecha hasta que terminemos el primero para que todos sepan que este proceso todavía está en curso y este es nuestro último reunión de la junta pero todavía nos vamos a reunir todavía tenemos trabajo por hacer así que ya sabes agradecer a todos por tomarse el tiempo de su agencia con nosotros esta noche y otra vez doctor sa felicidades muchos éxitos y te tenemos un que tenga un futuro muy bueno karen se quedó todo el tiempo aplausos 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 está bien la emoción se mueve buenas noches a todos aplausos Gracias.